El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. El día que me conocí, me enamoré de mí. Desde eso no puedo vivir sin mí. Desde el preciso momento en que me vi al espejo, sentí que había química con mi reflejo. Nos miramos fijamente, reparando nuestro cuerpo. Y más que mi media naranja, encontré mi banano completo. Me amo, me quiero, me adoro. Qué increíble es el destino. Le doy gracias a la vida que me puso en mi camino. Me amo, me quiero, me adoro. Sé que es mucho el empalago, pero nadie se imagina la falta que yo me hago. Es tanto el amor que descubrí que hasta sería capaz de morir por mí. ¡Qué humildad! Uno mirándose al espejo, suspira, suspira. La delgada línea entre quererse. Bonitos, bienvenidos a paso a paso. ¿Cómo vamos, Moni? ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Qué rico que estén ahí conectados con nosotros porque hoy tenemos un tema, diría yo, un temazo, que nos va a conectar a muchas y posiblemente a muchos porque esto hoy se ha vuelto no solo un tema de las mujeres y sobre todo ojalá se volviera también un tema de los niños, en el buen sentido de la palabra, que lográramos educar a los hijos en pro de su autoestima, de su autoconocimiento, de quererse, del amor propio, de amar su cuerpo como es en sus diferencias, sin que tengan que seguir estereotipos, sobre todo en esta ciudad donde esa cultura es tan fuerte. Hoy vamos a aprender o vamos a hablar mejor de la aceptación del cuerpo como desde diferentes puntos de vista que nos reúnen acá. Uno de ellos, por supuesto, es ese, el de los niños, es de cómo educarlos en amor propio, pero también el de las mamás que cuando nos volvemos mamás nos dejamos de querer muchas veces por el cuerpo que queda, que se transforma, que nos dejan los embarazos, los hijos, la lactancia, las transformaciones, las cicatrices que ello conlleva y que inevitablemente es así. ¿Cómo aprender a aceptarnos? ¿Cómo aprender a aceptarnos? Y cómo nosotros, como hombres, como parejas, aceptarnos también y aceptarlas a ellas. Nosotros muchas veces somos los culpables de que ellas se miren al espejo y digan, estas ojeras, esta nariz, estas pestañas, estos bananos, estas estrías. Pero el mensaje de este programa, y lo voy a decir de una vez a modo de introducción, además del poema que me dice, lo que hay que buscar es que las arrugas sean bolsillos de alegrías, que las estrías sean risas de la piel, que las manchas sean tatuajes de buenos recuerdos y que las pecas, los lunares y las verrugas mejor sean puntos para marcar dónde poner un beso. ¡Ay, qué romántico está! Pues nada, entonces muy bienvenidos, creo que es un tema que nos va a conectar, del que tenemos mucho que aprender, hemos estado planeando este programa hace varios días, queríamos en particular tener una experta que hoy pudo acompañarnos y pues disfrutaremos entonces de su presencia y queremos compartirla hoy con ustedes. ¡Nos vamos! A ver, el video. El video. Ahí tengo que sacar pañuelos, ya no sacamos pañuelos. A ver, yo me acuerdo qué video está hoy. ¿Será posible? Es que más que sacar pañuelos, este es un tema de conciencia, pero es muy bonito. Está muy bien hecho este comercial, digamos es una campaña canadiense que muestra cómo serán los últimos 10 años de la vida y tiene que ver con el tema del ejercicio, el que en este momento de la vida se nos vuelve una tortura pensando en hacerlo solamente con el objetivo de moldear nuestra figura, pero no, eso va mucho más allá y este video es hermoso, muy bien hecho, así que disfrútenlo. ¿Qué imágenes tan bonitas para pensar en cómo pueden ser nuestros próximos años? Porque el mensaje concretamente adaptado tal vez a la aceptación del cuerpo es que pañábamos todos. Ah, sin duda. Pues haga lo que haga, diga lo que diga sobre usted, se quiera como se quiera, allá llegaremos. La idea es cómo llegamos y cuál es el camino que recorremos para escoger esa manera de llegar. Más que, como decíamos, hacer ejercicio o actividad física por moldear nuestra figura, por apuntarle tal vez a algo material, visual, estéticamente aceptado, reconocido o no, pues al final todo eso que estamos haciendo, que estamos comiendo, o más bien dejando de comer, va a parar al mismo lado. ¿Será que antes de moldear nuestra figura, nuestro cuerpo, lo que hay que moldear es nuestra mente, nuestra forma de pensar? Pues vamos a mirar, que nos dicen nuestra vida real, nuestras expertas hoy en Paso a Paso. Nos vamos de una vez con ella, nuestra vida real. Nos acompaña Yurani Agudelo Gómez. Yurani, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Gracias, Moni. Mamá de mellizos, Salvador y Santino, Marina Agudelo, de nueve meses ya. Sí. Yurani, bienvenida. Pues los niños de nueve meses, ¿cierto? No es que los mellizos estén ahí de nueve meses, porque diría vos. Ah, sí, bueno, ya nacieron, ya tienen nueve meses. No, de nueve meses estaba más o menos como de ese tamaño. Diría vos, qué cuerpo moldeado. Y de mellizos. Y de mellizos. Se puso la camiseta que era imperfecta y feliz. Sí, totalmente. Así tal cual, tiene todo que ver con el tema. Estas camisetas de No Más Sopa Mamá, muy bonitas, una idea muy bonita, que lleva unos mensajes muy reales. Y pues hoy conecta directamente con nuestro programa. Así es. Tenemos esta historia desde el comienzo. ¿Cómo era tu vida antes de quedar en embarazo? ¿Cómo veías tu cuerpo? ¿Qué pasó un poco? Bueno, desde antes de mi embarazo, digamos que pasé por diferentes etapas de aceptación con mi cuerpo. Pero la verdad, aunque creí que había sido un tema elaborado, cuando tuve a mis niños me di cuenta que no. Yo hablaba muchísimo de autoestima. Tengo una empresa de fajas que se llama Fajas Body Flex y allá promovemos mucho la autoestima, el amor propio, la aceptación. Y me di cuenta que mucho de lo que estaba diciendo era un poco cosmético porque no lo había vivido a ciencia cierta. No había vivido a profundidad lo que es verse en el espejo y sentirse totalmente desfigurada, identificado con uno mismo. Pero este proceso fue algo muy bonito porque me permitió reconectarme con mi ser. Desde antes de mi embarazo hice muchos procesos de aceptación, no solamente a nivel físico, sino de mi esencia, a nivel emocional, a nivel espiritual. Hice muchos procesos de transformación, creí que la parte a nivel física estaba muy elaborada. Cuando me di cuenta que, mentiras, eso fue como ¡guau! Pero te estabas preparando desde antes del embarazo. ¿Eras consciente de que tu cuerpo iba a cambiar durante y después del embarazo y creías que estabas resuelto ya? Me di cuenta que me tenía que preparar y además porque en mi familia hay una descendencia de cuerpos que han quedado muy afectados a nivel físico después de los embarazos. Pero yo decía, bueno, finalmente es la capacidad de dar vida, es por los hijos, es algo que no es que valga la pena, sino que vale el amor. Y empecé a hacer un proceso muy, muy interno. Incluso hablaba con mi esposo y le decía, bueno, ya queremos ser papás. Cuando tengamos a nuestros hijos, que pensábamos que iba a llegar uno primero, no pensábamos que fueran a ser dos al mismo tiempo. Pues finalmente si quedo con el cuerpo muy afectado, pues mi principal alternativa va a ser la aceptación. No va a ser pasar por un quirófano, no es que no esté de acuerdo con las cirugías plásticas, sino que veía que era más como un tema... Es una situación de muchas cosas, pero bueno, digamos que fui fluyendo en el tiempo, cuando finalmente quedamos en embarazo, la felicidad absoluta. Después nos dimos cuenta que eran dos. ¡Wow! El shock, porque siempre me imaginaba con un bebé, no me imaginaba con dos al mismo tiempo. Sí queríamos tener dos hijos o un poco más, pero fue como un shock emocional. Y ahí empezó como el incógnito, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Porque aunque yo pretendía ser un ser más espiritual que físico, me di cuenta que sí me preocupaba. ¿Qué fue lo que hizo Click? Realmente, ¿en qué momento te miraste al espejo y dijiste, no, yo no tengo eso todavía resuelto, me estoy cuestionando, me estoy dando duro, mi angustia, engordarme, mi angustia, que crezca mi barriga, que me crezcan las nalgas, que me crezcan los brazos? ¿Esto no está resuelto? Exactamente en la semana 25. En la semana 25 de embarazo, me vestí con ropa interior y me puse un kimono muy bonito. Me paré frente al espejo y le dije a mi esposo, amor, ya me organicé para que nos tomemos fotos. Siempre nos gustaba irnos tomando las fotos del proceso del embarazo. Y en el baño había un tragaluz y me dio el reflejo de la luz justo en el vientre y vi las primeras estrías. Y fueron fuertes. Eran traslúcidas, pero se veía que eran bastantes. Y ahí dije, oh, por Dios, me está pasando a mí. Yo pensé que no me iba a pasar a pesar de que eran dos porque me estaba cuidando muchísimo. Pero realmente, por más que uno se cuide en el embarazo, cuando van a salir las estrías o lo que tenga que pasar con el cuerpo, pues finalmente va a pasar. Entonces, ahí empezó el proceso. Cada vez empezó a hacer más evidente ese proceso de estiramiento de la piel. Las estrías cada vez eran más profundas. Sentía como la piel literal se me estaba reventando. Uno de mis hijos es muy activo, el otro es un poco más tranquilo. Y al lado en el que estaba Salvador, que es el más fuerte, tengo más estrías. Y eran muy marcadas. Y se veía como esas líneas tan gruesas se iban poniendo cada vez más rojas y más rojas. Y ya me costaba muchísimo mirarme en el espejo, aceptar lo que estaba viendo, aceptar que mi esposo me viera. Ese día, bueno, ya como la semana 30, cuando no era capaz de disimular esas estrías, dejé de tomarme esas fotos. Porque me costaba muchísimo verme en el espejo, mucho más me costaba ver ese reflejo ahí. Congelar la realidad. Sí. Entonces empecé como a negar, a negar, a negar. Siempre muy centrada en lo estoy haciendo por mis hijos, es por mis hijos, los amo, lo hago con aceptación. Pero mentiras que interiormente sí era algo que me estaba afectando muchísimo. Algo que hice fue hablar con mis hijos. Desde el vientre les decía que ese proceso me estaba afectando emocionalmente, pero que no tenía nada que ver con ellos, que lo hacía con todo el amor del mundo. Y que yo era responsable de aprender en todo ese proceso. Bueno, más o menos así fue como el inicio. Ya después, cuando los niños nacieron, el impacto de verse la primera vez en el espejo, yo creo que muchas mamás me entienden, es un impacto fuerte. Yo recuerdo que estaba muy impedida porque fue por cesárea y que físicamente muy afectada. En la semana 37. Ah, es que duraron un poco de tiempo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Como desde la semana 32 más o menos, siempre en un chequeo muy, muy, muy frecuente, y el médico me decía, aguantas una semana más, una semana más. Entonces, a pesar de que veía mi cuerpo literal reventándose, yo decía, sí, una semana más, una semana más. Y es por mis hijos y trataba de ni siquiera mirar qué estaba pasando con mi cuerpo y más bien centrarme en que era por su salud, por su bienestar. Y es un acto de entrega y de amor absoluto. Pero bueno, cuando ya llegó el momento de que ellos finalmente salieron de mi cuerpo, que ya los pude ver, los pude abrazar, eso lo llena a uno en todos los sentidos. Pero ya el momento de verme en el espejo fue un shock grande. Fue muy, muy fuerte. Recuerdo que al día siguiente me iba a bañar y las enfermeras me dijeron, ¿te ayudo? O mi mamá me decía, no, yo la quiero bañar. Y mi esposo decía, no, yo le ayudo. Y yo dije, no, yo puedo sola. Mentira, yo no me sentía capaz de hacerlo sola. Pero yo no me sentía tampoco capaz de que nadie me viera. Ni de que mi esposo me viera, ni de que mi mamá me viera, ni que otras personas pues que eran ajenas a mí lo hicieran. Porque me costaba muchísimo. Recuerdo que esa primer bañada fue muy complicada para mí. Pero bueno, finalmente lo logré. Y cuando llegaban a la habitación para hacerme esos masajes, que es como para que todos los residuos vayan saliendo, me tenían que subir la bata. Y yo era como que nadie me esté mirando. Que nadie me esté mirando porque en serio que me afectó muchísimo, muchísimo. ¿En qué momento empezaste a aceptar esa realidad? Que ya era una realidad. Ya no era esperemos a ver que nazcan. Ya no era esperemos a ver si es cesárea, si es qué. No, ya así quedaste, así quedó tu cuerpo. Fue una realidad. Realmente yo pasé por todas las etapas de un duelo. Yo lo defino como eso, como un duelo, como una pérdida. Porque sentí que realmente había perdido mi identidad. Cuando yo me paraba en el espejo y me veía, no me veía a mí, veía a una persona ajena. Y al principio fue como esa crisis emocional. Después fue la negación. Entonces, por mucho tiempo no quise mirarme al espejo. Cuando me iba a bañar, literal, me hacía baño de gato, súper rápido. Y con los ojos acá, ¿viste? Sí, en cuestión de nada, como que tocaba por encima. Pues sí me bañaba, claro. Pero trataba como de que no fuera mucho el tiempo que pasaba ahí, mucho menos el tiempo que pasaba frente al espejo. En esa negación estuve más o menos como unos dos meses. Después pasé por el enfado. Me sentía enfadada por todo. Sobre todo con mi esposo. Entonces, ¿intentaste en ese momento, en este proceso, contradecirte un poco con el tema de las cirugías? ¿Lo llegaste a pensar? Sí. ¿Cuál cuento? Que no cirugías me voy a operar. Sí, lo pensé. Porque me miré en el espejo en medio de ese enfado. Yo dije, no, es que esto no arregla con nada. Esto solamente arregla con una cirugía plástica. Y no me siento bien. Y empecé ahí como a pensarlo. Después pensaba en mis hijos y decía, bueno, son riesgos, por más que uno esté en las mejores manos, son riesgos que no quiero correr. Porque hay dos vidas que hoy dependen de mí. Ya no es solamente una cuestión de gusto. Aparte que no me sentía del todo bien haciéndolo. Entonces, bueno, lo dudé, pero después volví a decir no. Pasé por ese enfado mucho con mi esposo. Él me decía, estás muy linda. Y yo le decía como, ¿por qué me dices que estoy linda si no es verdad? No me digas eso si no lo sientes. Y es que cuando uno no tiene aceptación de uno mismo, cuando uno no se ve con amor, es muy difícil dar amor a los demás y recibir amor de los demás. Aceptar que uno sí las ve lindas. Exacto. Eso es lo que pasa. A uno le pasa a los niños, ¿para qué me dice que estoy linda si yo sé que no estoy linda? Exacto. ¿En qué momento lo entendiste y dijiste, esta es mi realidad y aceptaste tu cuerpo? Exacto. Bueno, de ahí pasé por la depresión. Me dio una tristeza profunda. Yo veía a mis hijos y se me llenaba el alma, pero me veía en el espejo y me desbarataba por dentro. Era muy difícil porque veía cómo la piel me colgaba. Es como si la piel hubiera hecho así y después, pum, hubiera caído. Y las estrías, me veía y me sentía muy mal, además que mis herramientas de vida como que se me fueron. Yo no sé para dónde, no las encontraba, no me encontraba a mí misma, me dio mucha depresión. Llegó un punto en el que le dije a mi esposo, no sé quién soy. Me perdí, me veo en el espejo y no me reconozco. Me miro hacia adentro y tampoco me reconozco. Después de pasar por un proceso complicado, me miré en el espejo, lloré mucho, lloré mucho. Y acepté que eso que estaba viendo ahí era parte de mi nueva realidad y que el recuerdo de mi cuerpo era eso. No fue un detonante, no fue un momento, fue todo ese proceso el que un día te llevó a entender que este era tu cuerpo. Exacto. Ella es una de esas mamás que el hecho de ser mamá la motivó a dedicar sus publicaciones al tema de la maternidad. Ella es arroba ser mamá consciente. Y un día, me imagino yo, después de que me acepté, pasé, superé todas estas etapas del duelo, decidí hacer una publicación que vamos a compartir con ustedes. Porque muchos hasta este punto se estarán imaginando, ay sí, eso nos pasa a todas tan exageradas. Pero miren, miren esto para que vean. De esas fotos que no solemos ver en Instagram ni en Facebook ni en nada. Sí, normalmente tratamos de mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor versión, pero ahí no se trataba de eso, se trataba de mostrar un poquito la realidad que muchas mujeres vivimos y que tiende a ser algo muy, muy de nosotras. Muy de nosotras, pero compartirlo fue sumamente liberador para mí. Fue como ¡guau! Bueno, también les cuento algo y es que yo esto solo lo hablé con mi esposo, muy poco la verdad, porque era un proceso muy, muy mío. Mis amigas no tenían idea de por lo que estaba pasando. Pues lo viví yo con yo, sola, y antes de hacer esta publicación, hablé con mis dos mejores amigas y les dije, les quiero compartir algo. Y ahí se los mostré, eso fue la llorada, la desahogada. En el post les contaba que realmente ahí no se ve mucho. Pues esa foto que me tomé fue la primera que fui capaz de tomarme de mi postparto y lo hice acostada porque era la posición que más me favorecía, porque donde lo hubiera hecho de pie, pues se veía como la piel realmente me estaba colgando. Entonces yo ahí les decía que más o menos se puede ver lo que fue mi proceso, pero realmente fue mucho más brusco. Además en esa foto tenía tres meses de mi postparto, al principio pues se notaba mucho más. Cuando tenía todavía cuatro meses me preguntaban que si ya casi iba a tener el bebé en la calle. Entonces mis fajas fueron mi salvación, pero a veces salía así en natural y era realmente poco fácil aceptar a las personas. La publicación fue ¿cuánto tiempo después? La publicación fue cuando cumplí siete meses, siete meses, es decir, cuatro meses después de la primera foto que me tomé. ¿Y cuál fue el mensaje que acompañó esta fotografía? El mensaje era aceptarnos, aceptar realmente con conciencia nuestro cuerpo. No es algo que vaya dirigido solamente a las mujeres que están pasando por un postparto y que hemos quedado física y emocionalmente afectada, sino a todas las personas en general. Y ese post fue una puerta a contactarme con muchas mujeres, mujeres que han pasado por un postparto y otras que no, que me han compartido sus historias, que me han mostrado sus fotos o mujeres también que me han dicho yo físicamente sé que estoy bien, pero no me acepto, no me gustan mis piernas, no me gusta mi abdomen. Pero al ver que tú eres capaz de aceptarte aún con todo el proceso que has pasado, de alguna forma me inspiras para quererme más, para aceptarme más. Entonces ha sido un proceso muy, muy bonito y sentí como que me liberé. Desde ese día, suena muy charro, pero desde ese día literal soy capaz de andar en ropa interior por todas partes en mi casa y me siento cómoda, me siento tranquila, me siento feliz, soy capaz de ver esas estrías, esas marcas, esa piel que todavía me sobra, o no me sobra porque hace parte de mí, pero esa piel que todavía está suelta, soy capaz de verla con amor, de verla con la conciencia de que es el recuerdo de mi capacidad de dar vida, de haber sido el hogar de mis hijos por esas 37 semanas. Qué testimonio más bonito. ¿Y sientes que lo que estás haciendo, además de hacerlo por ti, lo haces por tus hijos? Por mis hijos total, porque finalmente los hijos aprenden más del ejemplo que de lo que les decimos. De lo que les decimos aprenden quizás muy, muy poco y es más desde lo que ellos ven reflejado en uno, que ellos empiezan a generar como esas codificaciones en su cerebro, hacer como todos esos aprendizajes internos. Entonces yo decía, ¿cómo les voy a enseñar a amarse a sí mismos si yo no me amo, si yo no me acepto, si yo no soy capaz de vivir con amor este proceso? Sí. Entonces sí, totalmente. Pero me parece maravilloso. Te felicito personalmente, te agradezco por dar este testimonio. Me parece muy valioso, además, siendo una cesárea, porque muchas mujeres, y a mí no me gusta esa palabra, pero muchas mujeres ven la cicatriz de la cesárea como una herida de guerra. Cuando debería ser más bien un sello de garantía del amor con los hijos. Sí, es un recuerdo del amor, así lo veo hoy. Realmente me llena de emoción poderlo compartir y poder llegar a otras mujeres con ese mensaje para que nos amemos, nos aceptemos y lo hagamos de una forma consciente y que si hay algo que queremos cambiar de nosotras, pues lo hagamos desde el amor y no desde las autocríticas constantes. Ahí están, Salvador y Santino, los protagonistas de esta historia que hoy tiene un final feliz. No porque hayamos querido cambiar el curso de la historia, sino por haber aceptado el camino de la historia. Muchísimas gracias. Así es. Allá queremos llegar muchos y este es el mensaje que hoy queremos transmitir en este programa en el que hablamos de la aceptación del cuerpo, de cómo enseñarles a los niños desde pequeños, eso además qué impacto puede tener en la sociedad, cómo podemos cambiar el mundo a partir del amor propio. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, saludos a los chiquis y nos vemos. Dale, se nos fue. Vamos a la frase, Moni, esa frase que viene hoy en dos partes. Hoy le dije a mi cuerpo, él tomó un largo suspiro y me dijo, he estado esperando esto toda mi vida. Esto es sacado de arroba el cuerpo que somos, a quienes tendremos en minutos aquí en el set. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Puro video de mamá fan enamorada. Y cómo no, con semejantes artistas en la casa. Ahí estaba Emanuel en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapasoarroba.telemedellin.tv Nos fuimos al corte con una frase de arroba el cuerpo que somos, que es un proyecto muy bonito del que ya vamos a conocer la historia. Les decía, habíamos estado algún tiempo tratando de poderlos tener acá en nuestro set y pues se llegó el día. Así que sin más preámbulos, aquí está el cuerpo que somos, nuestro experto. Llega a nuestro set, María Elvira Tobón. María Elvira, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Placer saludarte, tenerte hoy en nuestro programa. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, además cofundadora de El Cuerpo Que Somos, arroba el cuerpo que somos en redes. ¿Qué es eso, María? ¿Qué es arroba el cuerpo que somos? ¿Por qué nace? ¿Por qué aparece? Cuéntanos un poco del proyecto. Bueno, El Cuerpo Que Somos es un sueño hecho realidad. El Cuerpo Que Somos es un proyecto que empieza hace unos tres años aquí en Medellín, pero que en realidad se viene gestando desde hace mucho tiempo. Es un proyecto que nace a partir también de la experiencia personal. Incluso le agradezco mucho a Yorani por ese testimonio tan espectacular. Necesitamos más mujeres como ella compartiendo la vida real. Y de eso se trata El Cuerpo Que Somos. Es un proyecto que nace, somos tres cofundadoras, dos psicólogas y una administradora que tuvo una experiencia de vida donde vivió un trastorno alimenticio por muchos años y tenía un deseo muy grande de ayudar. Ella hoy en día es la que administra el Cuerpo Que Somos, las redes sociales, bueno, entre otras cosas. El Cuerpo Que Somos nace también de una experiencia personal mía, que me gusta a veces contarla, aunque sabemos que esto nos pone un poco vulnerables, pero creo que es en esta vulnerabilidad, y quizás como lo hacía Yorani, que otras mujeres también se pueden empezar a contactar con la realidad de ser mujer en nuestra sociedad. Y es haber crecido quizás sintiéndome yo como mujer, un poco insatisfecha con mi cuerpo, en batalla con el espejo, con el peso. Entonces, cuando uno estaba chiquito, pues yo estaba chiquita, si uno se siente mal con el cuerpo, la única alternativa es hacer una dieta o ir donde la nutricionista. Y es cierto, y desde ahí se ataja el problema, por así decirlo. Bueno, cuando empiezo a estudiar psicología, yo empiezo ya a empezar un proceso de autoconocimiento, de conciencia personal, y ya luego me voy para Londres, donde allá estudio mi maestría y también me especializo en desórdenes alimenticios, y hago mi tesis de investigación sobre la imagen corporal. Específicamente, yo quería saber cómo las mujeres de Medellín se relacionan con su cuerpo en esta era de la obsesión con la imagen corporal. Y en Medellín. Y en Medellín, exacto. Entonces, la hice en Londres, me tocó traducir entrevistas, todo un trabajo largo, pero creo que fue lo que, de alguna manera, el cimiento para el cuerpo que somos, porque a raíz de esa investigación, yo empiezo a descubrir que yo no era la única que se sentía inconforme con su cuerpo, que no había que tener que pasar por un trastorno alimenticio, sino que eran muchas mujeres las que pasamos por esto, por esta insatisfacción. Y esta insatisfacción empiezo yo a descubrir que nada tiene de superficial, que no es un problema solo de vanidad o de quererse ver lindas y ya, sino que toca fibras muy profundas y que tiene que ver con un tema de aceptación, de ser valoradas, de ser reconocidas, de sentirnos pertenecientes a una sociedad. Y entonces, a raíz de eso, regreso, me uno con mi compañera Vanessa, psicóloga también, y creamos el cuerpo que somos. Inicialmente se abre como un espacio de unos grupos reflexivo-terapéuticos para mujeres y a partir de ahí empieza a crecer muchísimo, porque empieza a tener muchísima acogida y entonces empezamos a crecer en redes sociales y después ya también hacemos charlas en colegios, empresas, talleres, talleres también presenciales, online también. Entonces también empezamos a abarcar también muchas otras personas de habla hispana en el mundo. Hemos tenido gente que se conecta desde Japón, Singapur o Buenos Aires en Argentina o en España. Entonces ha sido muy positivo, porque además nos damos cuenta que muchas mujeres, independientemente de donde estén en el lugar del mundo, empiezan a sentir este conflicto con el cuerpo. Y la intención de crear el cuerpo que somos es generar un espacio de reflexión, de análisis frente a lo que nos acontece en el día a día con el cuerpo, con estos temas de insatisfacción y cómo podemos empezar a construir una relación más amorosa con nosotras mismas, que no se limite únicamente al tema de la dieta o la alimentación o el ejercicio, que hay veces también el enfocarnos solo en eso nos hace como malas jugadas a nivel de la salud mental. Entonces así nace el cuerpo que somos y ya tenemos un montón de seguidores en Instagram. Y hoy van a llegar otro montón. Arroba el cuerpo que somos porque esas cuentas que nos gusta compartir, que aportan, que nos nutren espiritualmente, que nos aportan cosas reales, sobre todo que poco se ve ahora en las redes sociales, que tomamos 10 mil fotos y borramos 9 mil 999 para escoger una sola que fue la que menos fea nos pareció o la que el ángulo nos favoreció, pero que no es la realidad. Esta cuenta es absolutamente real, donde muchas podrán sentirse identificadas. Y pues bueno, ese proyecto macro que ya nos ha descrito María K., vamos a empezar a desglosarlo, porque realmente nuestro gran objetivo son los niños, tú lo viviste de niña, y cómo en una ciudad como Medellín, donde ese culto al cuerpo y a la perfección, bueno, en general en Colombia, pero en Medellín pasa algo especial, y lo digo porque nos ven de muchas ciudades, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en autoconocimiento y en amor propio? ¿Cómo empieza ese proceso? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy valiosa, y desde nuestro enfoque y desde nuestra manera de verlo, sobre todo enfocándonos en el tema del cuerpo, yo creo que en nuestra sociedad se valora mucho la apariencia, la apariencia física, el cómo estás, el cómo te ves, si eres lindo o feo, yo creo que ese proceso de formación debe también incluir, porque no es excluir el cuerpo tampoco, pero también debe incluir y con mucha más fuerza empezar a reconocer a esos niños, a nuestros niños, también por lo que hacen y no solo por cómo se ven, que suele ser como lo primero que vemos cuando vemos a un niño, como ahí tan lindo o qué pelo tan lindo. Exacto, yo creo que si empezamos a enfocarnos más en cualidades, en qué hace el niño bien, en qué se destaca, y a reforzar ese tipo de habilidades, empezamos a construir un niño o una niña que no solo enfoque su valida personal únicamente con la apariencia, sino que también, además de la apariencia, tiene otras cosas por las que puede ser valorado. Pero sigue viendo María Elvira como esa diferenciación, porque yo recuerdo el niño gordito, tan lindo, tan bien alimentadito, tan tierno, como sea bonito, y la niña gordita, ya como que engorda la niña. Está muy gordita, y ya desde ahí se va creando como ese estigma. Y al nacer, la gordura es sinónimo de salud, de bienestar, de belleza, y esa lechita materna como lo tiene, y mire esos cachetes, y parece un Michelin, y eso es sinónimo de cosas muy bonitas, pero cuando uno va creciendo, no pasa lo mismo. Y después le dicen, ahora, el gordo no lo quiere y no la mamá. Sí, es que yo creo que recibimos muchos mensajes muy confusos. Recibimos muchos mensajes muy confusos, en cada época, como en la historia de nuestra existencia, también hay como tendencias que también nos confunden. Entonces, sobre todo, cuando ya somos grandes, nos empezamos a dar cuenta que quizás en la época de nuestras abuelas, o en el campo, el verse más gordito era, en cualquier edad, sinónimo de salud, bienestar. Ya en nuestra época ha cambiado un poco, y entonces ya el estar gordito no es sinónimo de bienestar, sino que puede ser sinónimo de enfermedad. Y eso también tiene que ver con una epidemia global. En términos de obesidad. Pero entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que empezar como a mantener la perspectiva, porque también por satanizar tanto la obesidad, y satanizar a veces los alimentos que de pronto pueden tener más contenido calórico, y ponerle cierta moral a esos alimentos, también entonces empezamos a generar como un conflicto, como el otro lado de la moneda, por así decirlo, donde también entonces muchas personas que así no sufran de obesidad se empiezan a obsesionar con el tema del cuerpo, y entonces ahí es cuando te digo que son mensajes confusos, y si a eso le adicionamos como la perspectiva de género, en donde a la mujer se le exige ser de una manera, y al hombre de pronto se le pasan, o no se le da tanta importancia a su físico, y se le juzga por ello. Y se le juzga por ello, exacto. Y además que el tema del cuerpo, hay veces uno cree que la apariencia de una persona nos dice algo de esa persona, entonces muchas veces tenemos como ese estigma o esos prejuicios sociales, si vemos a una persona con obesidad, entonces la asociamos como a una persona perezosa, dejada, o que no se mueve, inactiva, o debe tener algún problema psicológico. Acomplejado. Acomplejado. Entonces de alguna manera eso a las personas lo van absorbiendo, y dicen no, yo no puedo ser una dejada, entonces empieza como ese otro lado de exigencia, de control personal, bueno, que también se va a un extremo, y yo creo que ahí en esos prejuicios sociales tenemos que ser muy delicados, porque no necesariamente una persona que tenga sobrepeso, o que tenga obesidad tiene problemas psicológicos, o es una persona perezosa, puede tener un problema en términos endocrinos, o un problema médico, ¿cierto? Entonces juzgamos muy fácil. Digamos que esa percepción está clarísima desde el punto de vista externo, de cuando uno juzga a los demás por lo que ve, sin saber qué hay detrás, pero ¿qué pasa desde el punto de vista interno? ¿Cuál es esa delgada línea entre la aceptación y la realidad? Una cosa es que yo me acepte así como soy, con mis estrías, tal vez con unos kilos de más, que no representan ningún problema para mi salud, pero cuando ya es de más, estoy en riesgo, y simplemente digo, no, es que yo me quiero tal como soy, y eso se vuelve una excusa a enfrentar una realidad. ¿Cómo se maneja esa dualidad? Sí, yo creo que eso es muy importante, porque hay veces nosotros en el cuerpo que somos, ponemos imágenes de mujeres de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los pesos, porque sentimos que hay que empezar a ver y a nutrirnos de la diversidad, de lo que realmente somos, porque si nosotros andamos por la calle nos damos cuenta que a la final, las mujeres que hay veces vemos solo en redes sociales o en televisión o en algunos segmentos estéticos, en fin, son muy limitadas la belleza, en particular la belleza femenina y también la masculina, porque solo se muestran hombres musculosos, etc. Y mi punto con eso es que, aunque hay veces nosotros mostramos mujeres de muchos tamaños, ese tema de, bueno, ¿hasta qué punto? Eso es ya como resignación, ¿cierto? Lo que tú me estabas preguntando, ¿hasta qué punto? También como excusa. O excusa, ¿cierto? Como no, ya me quiero y me acepto como soy, así tenga 300 kilos. Nosotros en el cuerpo que somos, somos también un poco cuidadosas con eso, porque desde el cuerpo que somos intentamos mandar un mensaje de amor propio. Y el amor propio no se puede convertir en, o no, más bien, el amor propio no es resignación, no es excusa, ¿cierto? Entonces, si una persona se está excusando y excusa su salud, excusando que es porque se acepta y se quiere como soy, lo entraríamos a cuestionar, porque si hay algo que su vida esté en riesgo, pues hay que atenderlo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver todo este proceso de aceptación de las mil batallas que hemos dado por años, muchas mujeres que hemos luchado con nuestra figura, con nuestro amor propio, con el tema de salud mental? Pues tiene que ver demasiado, tiene que ver demasiado porque, bueno, tiene que ver con un tema de salud mental y yo diría que con un tema de salud pública, porque cuando las mujeres en particular, cada vez más los hombres, cuando las mujeres en particular estamos obsesionadas por el cuerpo, por lo que comemos, por el ejercicio que tenemos que hacer, por las calorías que tenemos que quemar, por los gordos que nos tenemos que quitar, eso se vuelve una obsesión. Entonces, por un lado, puede haber un riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Por otro lado, está ese descontento normativo que sí se llama en la literatura, que es muy generalizado, en que las mujeres se sienten muy inconformes con su cuerpo, las lleva a enfocarse solamente en eso, entonces la energía y el potencial que tenemos como personas que podríamos estar desarrollando o poniendo a favor de la sociedad, a favor de otros, de nuestra familia, de un trabajo, estamos gastando demasiada energía en eso y pues en términos de salud mental hay pues como situaciones asociadas como depresión, ansiedad o trastornos alimenticios y en términos cuando ahorita decía como de salud pública o incluso del desarrollo económico de un país, porque hay investigaciones que las encontré en Inglaterra sobre todo que han demostrado si las mujeres nos dejáramos de enfocar tanto en nuestro cuerpo contribuiríamos enormemente pues al desarrollo económico de un país, ¿cierto? Porque de por sí somos demasiado capaces, tenemos demasiado potencial, pero gastamos mucha energía mental, cognitiva y enfocarnos en lo que ingerimos o la manera también de sacarlo o de nuestro cuerpo y eso puede ser desgastante y agotador. A propósito de desgastante, vamos a ir al corte, pero antes quiero hacer esta pregunta y es, ¿hay algo clave? Cuando uno logra dejar de buscar aceptación en los demás y la encuentra en uno porque es que siempre nos vestimos es para los demás, nos arreglamos es para que nos vean en el trabajo, para que nos digan ay, qué zapatos tan bonitos o qué peinado tan bonito, no para nosotras mismas estar aceptando lo que vemos y dándonos gusto o contemplándonos a nosotras mismas. Digamos que la cosa cambia y uno logra ser muy feliz, pero ¿eso cómo se hace? Sí, esto es todo un camino, es todo un proceso y como de pronto lo decía ahorita, Yurani con su testimonio pudimos evidenciar que esto no fue de la noche a la mañana para ella y así no lo fue para nosotros, no lo fue para mí tampoco, esto es un proceso que requiere de trabajo personal, de conciencia, de acompañamiento, de nutrirse también de otras cosas en la vida, de no limitar como las actividades a cuestiones alrededor del cuerpo y la alimentación, sino también empezar a ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestra visión de belleza, para darnos cuenta que vivimos en un mundo demasiado diverso y que hay mujeres y hombres de todas las tallas y que no tenemos que limitarnos a ese mínimo porcentaje de mujeres que son así y que son solo las que presentan de pronto en comerciales, no sé, de ropa interior, etcétera, que hay muchas otras maneras de ser y este trabajo personal de aceptación tiene que ver también, bueno, uno con empezar a hacer como ese reconocimiento de todos estos factores que influyen y también de empezar a valorarnos también por muchas otras cosas que hacemos y para lo que somos buenas también en la vida, no limitarnos solamente a la apariencia porque si nos limitamos solo a la apariencia esta va a estar muy sujeta a que todo el tiempo esté muy vulnerable porque si nos comparamos con alguien que siempre va a haber alguien más lindo que nosotros siempre va a haber alguien que tiene unos tenis más bacanos que los de nosotros entonces si ese valor de la apariencia es a lo que más le damos importancia todo el tiempo va a estar así, ¿cierto? porque, ay, esta tiene unos tenis más lindos que los míos entonces ya yo me voy a sentir mal conmigo misma en cambio que si valoramos y crecemos ese repertorio de para qué somos buenos y a eso me refiero para qué soy buena en el trabajo para cómo soy buena como miembro de familia como mamá, como papá creo que podemos empezar a ampliar ese espectro de nuestra autoestima y nuestro autoconcepto pues genial el mensaje hasta donde vamos pero aún nos falta por conversar nos vamos a ir por lo pronto con grandes citas pequeñitas pero ya volvemos hoy hablamos de la aceptación del cuerpo grandes citas pequeñitas esa nos la dejaba la Barbie por fin encontré la Barbie con la que me identifico era una imagen era una imagen ahí está la Barbie esa es la Barbie postparto ahí se consigue tal cual en el mercado deberían venderla por cierto ya volvemos la barriga se vende por separado estás viendo paso a paso paso a paso paso a paso Ahí están Matías y Valeria que por cierto, viendo la foto creo que se siente muy bien con su apariencia con sus gafas de avispita están en nuestro mamarazzi de paso a paso a propósito de eso quería preguntarle a María Elvira sobre el impacto que puede generar en los niños este tema de la aceptación personal o por el contrario esa obsesión por la figura, por el cuerpo por verse muy bien porque muchas veces ya veo unos niños muy pequeños que evitan comer porque no quieren engordarse porque no quieren niñas que dicen no es que yo ya tengo ganas es una niña de cuatro años que lo dices por imitación Sí, yo creo que ahí como padres de familia tenemos un rol muy importante frente al ejemplo que damos a nuestros hijos quizás y yo creo que quizás nuestras mamás no crecieron mucho como con esta conciencia porque también crecieron en un boom de dietas, de cirugías plásticas pero de pronto con este mensaje con este programa quisiera como también dar la invitación a las mamás y los papás que esos mensajes que ellos hacen hacia sus hijos hacia otros o hacia ellos mismos tienen un impacto profundo y duradero en la aceptación que sus hijos van a tener de sus propios cuerpos entonces algo tan sencillo como como mamá me miro al espejo que me reparo en el espejo como me miro hay veces esta forma de mirarnos al espejo se vuelve muy automática pero también nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo como nosotros nos miramos como mandamos fotos en las redes no esta no esta que muy esta que muy cachetona no mucha papada todo eso lo está viendo el niño también y también como los nombramos a ellos como estás de flaco estás como gordita bájale al dulce ay que nalgona tan divina que cachetes tan divinos y con eso van creciendo todo eso con eso van creciendo y van formando su identidad hay una pregunta clave con ese tema que lo hemos hecho tal vez acá cuando hablamos de temas de lectura se me ocurre y es por ejemplo yo no soy una mamá lectora es decir para ponerlo en paralelo yo no soy una mamá estoy poniendo un ejemplo yo no soy una mamá que acepte mi cuerpo muchas que nos puedan estar pero sé lo importante que es que mi hijo lo haga entonces como hacemos para enviar ese mensaje que nosotros sabemos no lo podemos transmitir porque aún no acepto mi cuerpo porque sé que no tengo las herramientas para hacerlo pero no quiero que mi hijo repita mi historia bueno eso es muy normal en esta sociedad cierto y que rico que por lo menos alguna mamá o muchas mamás se hagan esa pregunta por lo menos haciéndose esa pregunta ya empiezan a tener conciencia de este proceso ya con eso eso es un super inicio es decir ya hay conciencia frente a lo importante que es que mi hijo o mi hija no nazca con una obsesión alrededor de este tema del cuerpo entonces es un buen inicio yo le recomendaría a esa persona empezar también un trabajo de como un trabajo de autoconocimiento personal cierto o que empiece simplemente a notar ella o él como cree que sus acciones o comentarios en el día a día pueden tener alguna repercusión en sus hijos cierto para que eso ya no se vuelvan comportamientos tan automáticos sino que sean más reflexivos y conscientes y conscientes y el papá o la mamá los puede evitar y la conciencia empieza desde eso desde listo no los voy a hacer por mí porque no estoy convencida de ellos pero los voy a hacer por ellos sí exacto y yo creo que ahí se puede hacer un trabajo mutuo en la medida en que va llegando eso va llegando exacto sí yo creo que entender que no tenemos que haber tenido un súper trabajo personal o haber hecho pues o ya ser pues senseis en nuestro cuerpo incluso nosotros en el cuerpo que somos no decimos no es que ya con un taller ya logras a la aceptación total o al amor total de tu cuerpo porque es que el cuerpo nos va presentando eso sería una falsa ilusión o crear una falsa ilusión porque el cuerpo nos presenta retos todo el tiempo porque este cuerpo y por eso se llama el cuerpo que somos este cuerpo que somos que nos acompañará por toda la vida se le van a presentar retos entonces es muy diferente el reto de cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia donde hay cambios corporales hay otro reto que es de pasar de ser joven a adulta o de no ser mamá a ser mamá y los cambios físicos de llegar a los 50 años la menopausia o las canas o las arrugas siempre nos vamos a ver enfrentados como a retos del cuerpo ¿cierto? lo importante es cómo los asumimos qué actitud tomamos cómo empezamos a caer en cuenta que es una realidad del cuerpo que a veces los medios sociales o los medios de comunicación nos hacen tan ajenos a esa realidad por eso yo les decía ahorita cuando ampliamos nuestra visión de belleza y cuando digo ampliar la visión de belleza es ver la realidad y por eso la imagen de Jurani es tan poderosa o imágenes de mujeres reales porque a la final todos somos reales igual las modelos también lo son pero qué rico que nos mostraran más diversidad en los medios de comunicación donde todos podemos estar incluidos y no nos sentamos tan aislados de la realidad en la que vivimos María yo he entrado varias veces a curiosear a chismosear así en paisa se dice esto es toquear el cuerpo que somos y hay testimonios de mujeres que asisten a los talleres y realmente pues así digan no es que digamos que en los talleres pues van a salir con otra percepción pero si es un empujón muy grande que es lo que pasa en esos talleres pasa de todo y cosas hermosas primero es un encuentro en el que se reúnen mujeres con una experiencia similar entonces empiezan a darse cuenta que no están solas en este mundo ese es como el primer poder de los grupos dos pues que empezamos a tenemos los grupos bueno nosotros hacemos dos tipos de grupos grupos de un sábado de cuatro horas que es el cortico y grupos ya más largos que son de trece sesiones y son encuentros semanales de dos horas en esas trece sesiones trabajamos temas puntuales frente a la imagen corporal y la alimentación donde cuestionamos estándares de belleza exploramos qué es la imagen corporal revisamos el tema de la alimentación que es tan confuso pero no es de una prescripción de bueno ustedes tienen que comer esto o eso porque esto es lo mejor sino que al contrario vamos a tumbar todas esas creencias con las que hemos nacido alrededor de qué es lo bueno y qué es lo malo y empecémonos a sintonizar con nuestro cuerpo como nuestro grupo es con un enfoque psicológico y es un enfoque psicológico no prescriptivo o sea no es de un modelo como médico sino que es que acompañamos a que las mujeres aunque tienen una experiencia particular también cada una es muy diferente en sus experiencias o en su estilo de vida y como cada una va a desarrollar una mirada más amorosa hacia sí misma pero que la encuentre cada una con el acompañamiento de nosotros y tenemos un módulo dentro de esas sesiones que es la autocompasión es un concepto que a veces se confunde con la autolástima y no tiene nada que ver la autocompasión es empezarnos a mirar a nosotras mismas o a nosotros mismos como nos mirar y como miraríamos a alguien o a un ser querido cuando está sufriendo y esa que mirada que incluye esa mirada es darme cuenta que ese otro está sufriendo y como lo puedo ayudar esa misma mirada hacia nosotros mismos no doy cuenta que estoy sufriendo y como me puedo ayudar a mi misma que puedo hacer para sentirme mejor y como me puedo tratar mejor ahí también hablamos del diálogo interno yo quise apelar un mensaje final muy corto para los hombres para las parejas de esas mujeres que además de aceptar su propio cuerpo pues también tienen que aceptar el nuevo cuerpo de su esposa de su mujer que acaba de parir sí yo digo que el rol de los hombres es fundamental y no saben la influencia tan enorme que tienen yo que le diría a los hombres y lo vivo con mi pareja con mi esposo también porque gracias a él también ese acompañamiento también es muy sanador esto no es solo de un grupo o de ir a un psicólogo esto es algo también que se nutre socialmente y los hombres tienen mucho que aportarnos yo les diría a los hombres mucho acompañamiento comprensión también entender que las mujeres hay una presión mucho más fuerte en las mujeres y que ojalá no la alimenten es decir ojalá la pareja con la que estemos o quien nos acompañe en nuestra vida pueda acompañarnos incondicionalmente con respeto valorando también nuestro sufrimiento pero también apoyándonos como en esos momentos de dolor cuando levantan y dicen oye amanecí tan fea sí estás muy fea pero así te quiero te amo no importa pero el desayuno te va a quedar el desayuno te va a quedar bonito hay que aceptar eso mario mira muchas gracias por acompañarnos a ustedes gracias por la invitación mario muchas gracias un mensaje muy bonito hay que dar la invitación entonces para que se unan permanentemente a arroba el cuerpo que somos con estos mensajes que permanentemente nos aportan como mujeres como sociedad como mujeres que hoy somos mamás y tenemos una responsabilidad enorme en ellos sino para cambiar el mundo por lo menos para que ellos cambien la historia que nosotros ya recorrimos y así seguramente a largo plazo pues algo le aportaremos a esta sociedad muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y los esperamos de nuevo mario chao gracias ya terminaste como está bonita ay gracias gracias coelos 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 coelos